hola a todos chicos y chicas como estáis aquí todos de killer en rust y vamos a ver porque me lo habéis pedido y vamos a ver cómo va esto porque la verdad que soy un paquete jugando a esto tendré nada una hora en steam o dos llevo jugando un par de días aquí con el mister bari cap hola está ahí al lío ya está ahí los pros es lo que tienen que van allá al lío y nada y vamos a hacernos una casa supuestamente irraideable que es ahí encima de esa montaña que hemos visto de esa piedra y nada pues le vamos a darle caña lo primero que hay que hacer pues eso mirar bueno yo tengo una lanza porque ya he cogido una poquita madera bueno me ha dado aquí el mister y me he hecho una lanza pero nada esto es un concepto muy básico vamos a coger montonazos de madera y montonazos de piedra y vamos a hacernos ahí lo que podamos aunque vamos a darle no bari a ver si me puedo hacer una chita de no tengo todavía tengo que coger aquí para hacerme un hacha de piedra y coger la madera conforme vayamos avanzando con las herramientas cogemos los recursos más rápido por ejemplo la de piedra de la piedra está pues me da 10 de madera y ahora cuando tengamos el hacha pues ya nos sube la cantidad optimizamos más los golpes los recursos exacto por cada árbol nos dará más madera que con la piedra esta asquerosa que tenemos y nada pues nada vamos a darle aquí ahora cuando tengamos un poquito ya de madera si no nos matan y tal que no tenemos esperemos que no tengamos salseo hemos cogido un serve que aunque hay gente no es de los que están petados a muerte vale eso es de 50 el servidor es un servidor español y bueno no voy a decir el server por supuesto si acaso si alguien quiere entrar en la partida y ayudarnos y jugar con nosotros pues hoy me mandáis un privado y nada pues hacemos grupitos y cuantos más seamos pues oye mejor no lo pasamos claro vamos en manada por la gente y bueno yo estoy a 42 de vida no sé en qué momento habrá siete cuando me desconecta que alguien más de una hostia bueno la fogata ahora lo veréis cuando pongamos la fogata ahora da algo que se llama confort vale y vamos como estás a gustito si tienes bastante has comido bastante y tal pues te sube la vida si no pues que lo pasan mal y ahí donde lo vamos a hacer tenemos un poquito de nieve esperemos no congelarnos el culo por la noche porque vamos en pelotas totalmente os voy a enseñar aquí como voy mira tengo el anti censura ese el censura y bueno por aquí estamos cerca de un rap town vale por eso hemos decidido hacer aquí esto y ya hemos visto pasar grupitos de gente que el señor bari ha tenido que salir corriendo huyendo mejor dicho porque nos ha pasado justo un elitro por encima y nos ha caído cerquita y ha dicho bueno pues voy para allá y digo venga yo me quedo aquí preparando para presentar y empezar el vídeo y de golpe por razón me dice que hay tres o cuatro tíos y me han pegado aquí cuatro tiros ya iba a tocar salir corriendo aunque ha vuelto rapidito los hemos despistado y esperemos que no tejen tranquilos no vamos a empezar a construir hasta que no tengamos todos los recursos bueno exacto yo estoy cogiendo aquí bastante madera y me voy ahora a ver si encuentro algo de piedra tú tienes algo de piedra bueno todo esto antes un ratillo cogiendo algo me puede dar un poquito de piedra para hacerme una chaga de asquerosa tengo pico tengo la piedra puede decir sí 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 cuánto te pago de que han muerto que han matado no pero qué así cuando ibas huyendo te han pegado tiracos al final toma y te han reventado vale claro y toda la piedra que llevabas a de antes las perdidos poder reputado bueno pues nada chicos aquí veis la interfaz vale la interfaz y estáis viendo aquí que tenemos sección de armas sección de medicamentos y tal herramienta vestimenta y cosillas varias construcción vale y nada aquí tenemos si le damos a este nos sale todo por lo tanto vamos a buscar en herramientas y me voy a hacer una chita si quiere y es la que me lo permite hay veces que te tardan reaccionar vale si veis que tardan reacciones por la pero bueno vamos a seguir cogiendo cositas yo voy a chequear de arriba que como ya coge madera y ya tengo eso voy a chequear aquí para ver si podemos subir ahí y hacer una buena base vale perfecto pero bueno tendremos que subir con funde y son esas cosas y haciendo tú para probar a ver arriba para testear arriba si podemos sí 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 tuvo ahí a tu rollo yo mientras voy a enseñarles cómo se coge piedra y esas cosas que es lo más emocionante el juego bueno no sé cuánto tardaremos en tener el material para grabar un capítulo vale porque esto es lento de cojones aquí os ponéis a coger y después tirar mucho rato cogiendo cogiendo los recursos mucho todo sí 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 mira un barril tío voy a por él bueno los barriles es lo que nos dan ahora mismo las recetas y esas cosillas o sea es muy importante aunque lo veis a tomar por culo ir a por él sí sí es fundamental y si veis a alguien pues salir corriendo y ya está ya tenemos un saquito mira un caballo muerto tío o qué pena pero bueno no vas a dar tu carne y tu piel y esas cosas pues tengo malas noticias de que no se puede no nos deja ahora sí 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 vale 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 sí pero aunque sea la prueba y mete 4 o 5 a ver si podemos que no nos pase lo que aquella de prueba que hicimos que luego no puede cuando tiramos a construir sólo podríamos poner el 3 vale es un hacha buena tío de hierro 2 por 2 o sea por 4 de 4 de 4 tenemos vale bueno como veis ahora estoy crafteando el hacha de piedra pero no puedo cancelar vale sólo se puede cancelar si hay más de una puedes cancelar hasta dejar la última vale hasta dejar una porque acabo de conseguir un hacha de hierro buena pero las demás pues no voy a poder por lo tanto me voy a terminar haciendo el hacha de piedra asquerosa y ésta pues a lo mejor la dejamos para hacernos la receta no lo que podemos intentarlo si vale lo que quiera si quieres podemos hacer está aquí para tenerla cerca de raptown no pues para hacer que la tengo que la tengas con por uno por dos chiquita por eso te digo que una pequeñita si quieres para empezar pero es raro no que sea tan grande la piedra aquí tenemos otra más es un poco más retirada esto es un poquito un poquito estrechita arriba pues está mira vente a ver esta si quieres porque esta es grandecita y es plana los malos que tenemos otra enfrente podemos liarnos a tiros con el de enfrente si bueno hombre por supuesto oye espérate no sé si me estoy perdiendo si yo que digo dónde estás pero no sé dónde estás bueno yo me subió para arriba es muy normal es perderse aquí como no pilla sí sí vamos os vais a perder 200.000 veces porque ya veis y sólo subió para arriba estoy dando bajar para abajo pero no sé si estoy bajando por el mismo sitio que subió porque está todo en nieve sí es que está todo rodeado de nieve es lo bueno bueno pues sabéis esto la solución rápida es cojo algún corte y cuando me veáis pues estoy ya después de dar media hora de vueltas y ya está creo que estás por allí porque voy a ver donde estaba con tu madre antes estoy sí pero es que ya empezaba a dar vueltas he ido buscando piedra y y me he ido por el barril sabes creo que es en el valle aquel no bueno chicos pues nada lo dicho tengo un cortecillo y ahora enseguida estoy allí ya a ver lo que pasa vale chicos simplemente he girado la cabeza a la izquierda lo he visto porque mirad dónde está vale ya está ahí claro no relaciona yo la piedra con que tenías la construcción hecha tío pues hay una piedra muy guapa pero ésta tiene buena pinta claro es que tú has empezado a construir en la de la izquierda en la que tengo yo ahora la vista a la izquierda yo te decía la de la derecha que tiene más base pero bueno no pasa nada podemos hacer hay una escalera o algo hacemos un puente y la comunicamos claro hacemos una escalera de subida y lo dejamos guay hecho vale vale pues yo voy a pegar un vistazo a ese piedra por aquí bueno yo voy a reformar si como tengo algo de madera voy a reformar aunque sea la base hay lo bueno es que todavía no entra dentro de la nieve y por la noche no nos congelamos el culo porque mirad lo que pasa cuando me meto para la nieve veis que pone tu col bastante fresquito pues eso es lo que hay esto ahora de día sólo estoy a cuatro grados o sea que todavía no me estoy perdiendo vida pero luego empieza a bajar a bajo cero vale llega bastante si pasas un río te moja y tal te voy a llegar a 20 30 bajo cero y te baja la vida a una velocidad que luego tienes que ir corriendo hacerte un campfire vender fuego calentarte y esas cosillas no veo mucha piedra por aquí que no veo mucha piedra no no hay mucha pero ahora hay que buscar ahí vamos a tener que dar una vueltecilla y una piedra así tengo ahí creo que es una piedra está cerca de raptown pero me la voy a jugar un poquillo pues en total no tenemos nada yo estoy pensando aquí ya poner ya estoy así si piedra piedra no no digo que la piedra que sí que era una piedra al final el hacha ya mirar si cojo con la piedra coge de 11 en 11 vale 10 11 y si le doy con el hacha con el pico de de piedra vale pues ya me da 30 y pico o sea que merece la pena en cuanto podemos hacernos nuestras cosillas si le damos a alt miramos para atrás o sea eso es bastante interesante con que nada nos vamos a ir cogiendo piedrecitas y tal y luego pues vamos enseñando mira lo que pasa si me acerco al raptown vale un poquito oís ahí el contador geiger no sé que estoy a 30 de vida vale no quiero no quiero que bueno veis ahora poner radiación vale estoy envenenado por radiación me tengo que retirar he perdido dos de vida y sólo porque sólo tenía dos de radiación vale va bajando tanto segundos va acorde vamos tanta radiación tienes tanto te arrea y me tengo empieza a tener hambre estoy a 40 me va a empezar a bajar la vida por el hambre pero allí tengo un bidón voy a por él tú tienes algo de comida o que sí 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 vale en cuanto puedas un campfire y empezamos a comer un poquillo oye pues está aquí está la casa no está mal sí sí está está muy bien voy a coger para para hacer el campfire que quiere que haya madera ni para nada si yo llevo algo de madera vamos a los bidones le dais vale y nos suelta aquí cosillas y pues mira una también una tableta de chocolate me he comido algo estoy a 99 ya puedo empezar a recuperar si me pongo al lado de un fuego sigo teniendo la vista un poco así ensangrenta todavía de las hostias que me he pegado ya sí 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 no soy yo mismo eso va a pasar mucho 10 de manera tío soy que has hecho que has hecho que gilipollas a ver chicos vamos a ver al gilipollas lo que ha hecho que ha hecho que has hecho no te ha no jodas que has puesto el armario y no te has autorizado vale pues nada chicos acabamos de perder una casa bueno no 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 esto es lo que hay estos son los fallos que hay esto suele pasar suele pasar suele pasar ya cuando tenemos unas edades pues esto ya acabamos de perder pues nuestra primera casa venga vamos a otra esto mola hombre mola verlo sí sí bueno esa es la excusa que pone el típico pro cuando cuando mete la pata qué bueno es más divertido jugar así en grupillos esto esto para que veáis para que veáis es a un tío que tiene no sé si tiene 600 700 horas en rush algo así saber o más y está harto de jugar pero no pasa nada que yo tengo aquí una hacha buena que la tengo tengo la de piedra también tío no es que no la quiero usar para hacer la receta por probar tienes piedra algo sí es que tengo que hacerme la hecha de piedra toda para ti ahora que te diviertas llega para la lacha si con 1200 300 no te llega pero porque sigo dándole con la puta piedra de los bueno chicos pues ahora sí vamos a coger recursos y vamos a empezar ya en serio esto lo teníamos preparado se ha notado muchísimo vamos joder si no lo habéis notado es que no tenéis aquí y bueno vale voy a cortar ahora vamos a ir cogiendo recursos si nos viene alguien a zurrar pues ya veréis cómo le zurramos nosotros y nada esa es la idea por lo menos y nos haremos una casilla venga tampoco no la vamos a hacer muy lejos de aquí por aquí he visto otra piedra que estaba mucho aquí delante me gustaba más casi más que esa lo que pasa que tenemos vecinos si sale a la ventana pues nos podemos zurrar todos ahí sabes él nos tira nosotros tiramos aquí como buenos vecinos y creo que está hasta abandonado claro sí sí habrá pero sí pero podemos meternos más para arriba y ahí tenemos hay más rocas de estas había alguna muy chula que he visto cuando me perdió ahora no me digas cómo llegar pero 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 en un momento dado lo que podemos hacer es asociarnos hacer un pacto de una agresión aquí entre entre los vecinos pero también no hace falta mirad mirad y al fondo hay más más montañitas tío mirad qué chulas mirad esta es la que yo creo que decía está aquí de la esquineta o por aquí estaba no sé ahí va hay bastante están retiradas podemos hacernos otra mirad aquella de ella ya pero no está tampoco en la nieve está como la otra pero si ya pero no mira aquella de ella esa es la que te decía yo lo que no sé cómo estará la estabilidad y esas cosas bueno chicos dejarnos que vayamos aquí decidiendo lo que hacemos ahora nos pegamos entre nosotros y esas cosas o no lo jugamos a los chinos y el que gane pues yo me gusta que ella le gusta esta pues nada ahora ya que elija aquí el maestro es hasta chula está está creo que era la que yo decía bueno voy a coger otro vídeo un tío aquí he visto un caballo me voy a poner el monte me va a tirar mira no me ha dado nada tío joder me ha sonado un mal rollo sólo le dado dos toques me voy a usar el hacha buena tío ya que empezó a joderla y así por lo menos saco más para cuanto mejor sea la herramienta pues más sacamos de clóter y de todo vale vale 73 de tal y vale puedo hacernos cuánto más a ver para no sé dónde estás pero veo la casa vale ya hemos elegido la piedra la tenemos por ahí para falta que la encuentre si es verdad tío hasta que no nos familiaricemos un poco con el mapa si vamos a ir así aquí hay una casita de madera que en un momento dado estará lo mismo hasta abierta sabes voy a acercar si está abierta la puerta pero le han puesto pinchos en la puerta vale a ver el rato donde estaba creo que me he vuelto a perder pero no pasa nada ya me encontraré mira aquella es la casa de nuestro vecino mira otro bidón vale pues la nuestra está por aquí al lado no sé dónde pero yo voy a coger el bidón a veces encontramos recetas las recetas son muy importantes si 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 buscas bidones gente eh mira otro bidón que no me da nada tío vale voy para la casa al vecino yo voy a coger madera por ahí también y si encuentro piedras también vale si yo también voy buscando piedras por eso estoy dando más vueltas y a ver venga por aquí tiene esta nuestra casa desde la del vecino se ve creo que está la del vecino está en un en un escampado grande o sea hay una zona muy muy desértica muy desértica no despejada deforestada sería la palabra que buscabas a ver creo que está por aquí está la del vecino que hemos dicho que tiene pinchitos a ver oye mi voz por el juego hola hola no la verdad que no entonces está retirado sí hola 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 no 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 pero bueno estoy debajo la casa al vecino o sea que es cuestión de encontrar donde estábamos hemos subido para arriba pues nada chicos esto es así o sea perderte encontrarte buscar piedras cada uno para un lado y coger madera y piedras y reconocer la zona exacto y empezar a dar vueltas y cuanto más te vas perdiendo más fácil es luego encontrarte ahora sí que ahora sí que creo que me he perdido del todo y va a decir ahora sí que me he encontrado y la más barrigues tío si mientras encuentre barriles me da igual eso puedes hacer si quieres y si te quieres pensar de todo ya no hay que buscar barriles no no mira un arco tío un arco vale ahora tengo dos arcos oye la casa esa que has dicho antes la has visto a ver yo tengo una que es roja y luego hay varias de piedra pero creo que me he colado que no era la de madera la de madera esa que había unos pinchos abajo y que tenían es prece como de cartel arriba para plataforma la tienen localizada no sé no tengo claro tengo tres de piedra tengo tres aquí juntitas que será de gente y esto que es esto es una nota tío a ver una que pondrá en la nota cualquier gilipollez vamos a verlo pero nota en un cartel no no una nota tío no entiendo no sé lo que no sé cómo va una nota así no la nota creo que es el papel no no pone note como si estuviera escrita pero no sé ahora te la doy la guardo y luego te la doy a poner el arco vale venga pues voy a ver si encuentro yo aquí donde tenemos la casa y volvemos ahora mismo bueno chicos pues nada ya tenemos aquí una especie de casa hecha como veis ya aquí hemos estado perdiéndonos nos hemos perdido durante dos días cada uno no sabíamos ni dónde estábamos pero hemos vuelto ya veis yo llevo un piolet llevo un hacha de hierro ya tengo aquí mis cosillas esto ya va mereciendo bastante la pena vale he encontrado una chaqueta de estas anti radiación tenemos ya los dos mapas y una granada y todo que tenemos aunque ahora bar y va a poner aquí un una forja de estas un horno vale le digo forja porque se me pega el 7 day porque le va a poner un horno y yo aquí voy a actualizar un poquito como veis aquí actualizaría madera vale pero sale más económico en vez de actualizar primera madera y luego a piedra pues directamente a piedra vale le damos aquí y ya tenemos ahí una pared aquí otra y aquí voy a poner una puerta si me deja esto aquí tenemos el marco de la puerta lo ponemos y lo actualizamos un poquito a piedra directamente y le vamos a poner una puerta la tenemos aquí la ponemos para adentro para afuera y tenemos la suerte de que cuando justamente al empezar bar y empezó a dar vueltas por ahí y claro antes de que pensáramos incluso grabar esto y uno de los primeros barriles que encontró consiguió el codeloc vale o si no íbamos locos con las cerraduras estas putres de llave eso ya en la otra partida nos costó muchísimo en otro servidor encontrarlo y en este hemos tenido la suerte esa de que uno de los primeros barriles que rompió salió el codeloc hemos tenido muchísima suerte esto aunque lo veáis así vamos a subir varias plantas para arriba vale vamos a hacer aquí una casita decente no hemos podido hacerlo de tres por tres para dejar un núcleo de hierro pero bueno tampoco pasa nada porque es que la piedra no da para más vale y aquí detrás hay otra veis que hay otra cosita de estas pero no sabemos lo que hacer todavía con ese trozo entonces lo único que voy a hacer si lo actualizo madera luego cuesta mucho romper o que sí mucho mucho bueno por ahí no pueden subir no tampoco a ver cómo está el tema por aquí tampoco hay tanta cosa les costaría un poquito subir a romper eso de ahí que has hecho la plataforma esa y esto casi lo que podemos hacer es casi romperlo y todo ya que ahora está fácil de romper yo lo casi lo rompería pues mira sí claro casi lo quitamos y luego si lo queremos hacer lo hacemos porque como no sabemos lo que hacer ahora mismo aquí de momento ala ala y si queda que sea como más cuadrado me gusta si queda casi más cuadrado no esto es para entrar ahora vale vale metemos ahí una pared venga va por fuera no me podríamos haber hecho un trastero o algo ahí pero nada ahí se va a quedar venga metemos ahí pared actualizamos un poco a ver si me queda piedra no tengo pero espera espera es que aquí podíamos aquí le puedo poner una planta y es que para entrar tenemos que entrar un poquito si entra un poco corriendo y entramos medio bien tampoco pasa nada venga la puerta vale voy a hacer el codeloc ya tengo vale guay bueno ahora ya ponemos un codeloc ahí simplemente el codeloc bueno yo es que no lo puedo enseñar por eso lo está haciendo él vale si tengo mil yo no voy a enseñar cómo se hace porque no tengo la receta vale la te la encontró él entonces por cuanto pide el codeloc era poquito de madera y 50 de metal fragment que si tenéis la suerte de eso primero que hacer el horno vale que el horno pide fuel y de 100 de fuel que pide bastante vale pide bastante cantidad pero tampoco es que pida muchos recursos vale exacto yo como veis me he hecho aquí un arquito que tampoco es que sea tan complicado hacer un arco vale simplemente pues ya veis en cuanto a conseguir 50 de piel matáis un par de animales y ya tenéis la piel y luego con 200 de madera pues tenéis el arco las flechas tampoco son muy caras de hacer la tenéis aquí en la munición y pues ya está bueno no me voy a hacer flechas porque he molido toda la madera él y nada esto que veis que está saliendo pues es el carbón vale os voy a enseñar cómo está el horno puesto para para perder todo lo que nos vaya dando porque el señor barica se le ha olvidado dejar un hueco para el metal no ha estado atento son los años no os preocupéis si esto las neuronas yo juego con una neurona normalmente a todos los juegos vale él también usa la misma lo que pasa que se le entretiene por ahí de vez en cuando exacto nos ha tomado la medicación hoy yo tengo un poco flojo ahora no sé por qué no sé por qué hola 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 o es que le bajó yo a lo mejor a probando probando vale bien vale pues nada ahora sí no ahora ya está tirando esto guardamos el meta el charco a lo que el momento no verdad ahora mismo es innecesario además y siempre siempre te va a sobrar bueno si lo ponéis así en esta configuración aprovecháis el máximo del charco al lo irá tirando y se irá despauneando el solo para ello lo está cogiendo pero lo voy a tirar también y ya veis metéis bastante metal que yo tengo aquí más para partirlo esto es un dato interesante pinche con el botón central del ratón y lo parte por la mitad vale luego partimos otra vez como queremos cuatro partes pues nada le metes aquí una otra otra y otra pues ya está partí con el botón central y es más rápido que hacer lo siguiente vale mirar quiero partir esto lo podríamos marcar balancear con la rueda con la esta vale con la slider este con la barra y luego pinchar aquí y arrastrar vale entonces nos daría también la mitad o la cantidad que queramos vale si ahora quisiera dos o tres lo haríamos así y le pincharíamos al al este y ya está y sacáis los tres o lo que queráis se pueden acumular y nada pues eso ya sabéis cortar por la mitad y esas cositas y bueno pues casi que nosotros vamos a seguir aquí un ratillo más y como ya tenemos el mapa bueno pues en el mapa que no lo enseña lo ponemos ahí en el cinturón y le damos alaje veis yo como lo acabo de coger pues solamente tengo marcado donde donde tenemos la casa ahora y luego no me acuerdo exactamente cómo se hacía para dibujar lo podemos hacer así con el botón izquierdo y luego con el derecho tienes que seleccionar a ver pero es que el problema que tengo yo es que no me deja seleccionar los colores tío a vale 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 ya está ya está pero me sigue sin dejar a ver hostia por un momento he podido tienes que seleccionar los dos puntos de arriba a la izquierda y el último vale 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 ya lo tengo camas si tengo 150 de cloth pues hace un saco vale pues mira os enseño a hacer un saco también ya de puestos de los no se lo tienes pues nada hacen falta si madera me hace falta hacen falta 100 de madera y 30 de club y 30 de club vale vamos a hacer un par de sacos una vez aquí vamos a cortar pinchamos con el botón central y cortamos pues nada hacen falta lo que veis aquí 30 de tela y 100 de madera vamos a poner dos sacos en cola y cuando termine después del temporizador pues ahí va he dicho que iba a cortar y no corta pues nada ya lo enseño y nada ahora ya a partir de ahora pues salir en plan naque exacto dejar toda la ropa aquí dejar todas las herramientas decentes que tenemos y salir a buscar baúles esto ya baúles bidones vale para encontrar recetas vale tengo uno ya toma uno para ti vale que lo tienes un saco tengo yo saco coño no me has dicho que haga los sacos no bueno mira pues para el ractón lo ponemos en el ractón vale pues mira bueno allí ya tenemos uno en el ractón pues por otro lado donde quieras da igual bueno pues si nos vamos por ahí muy lejos vale vale venga va pues es que ya te los tengo en cola ya no los puedo cortar con el derecho bueno si ya está claro si ya estaba empezando como te lo he dado entre que te lo he dado y te he puesto los marches bueno ya está hay que buscar el plano de la caja grande imperminablemente y urgentemente vea pues tú te lo has puesto el saco pues yo lo pongo aquí a ver si lo puedo meter por ahí un poco que ocupemos un poquito espacio ahí venga ah pues ya tenemos saco aquí ya tenemos respawn aquí voy a ponerle nombre le dais veis que sale ahí más opciones tal están disponibles pues le dais a la e lo mantenéis apretado le ponéis al saco y le ponéis aquí el nombre que queráis venga yo le voy a poner borro todo esto y le voy a poner por ejemplo voy a ser original y le voy a poner casa 1 y nada ahora ya vamos a hacer más cofrecitos vamos a dejar por aquí las cosas y nos vamos a ir desnuditos a buscar uy desnuditos si si mira yo te veo el culo tío eres negro hoy totalmente tío totalmente tienes el culo negro mira bueno pues nada chicos quien está diciendo que paz por ahí solo pido paz por aquí fútbol hijo de policía mira lo siento por entrar en tu casa pues ya está pero solo pido paz por aquí o sea lo ha reideado y ahora le pide que no lo joda no que bueno la gente es que es así aquí en ras yo llevo poco tiempo jugando pero ya en poquito tiempo le cogéis el rollo te digo que si quieres quitar el chat lo puedes quitar eh nada que se vea así ven las tonterías que dice la gente total este chat al ser español por lo menos lo entenderéis si el que no contrae el inglés claro bueno pues nada chicos ahora si hago una pausa aquí y nos vemos ahora dentro de un rato bueno chicos pues esto es ras a mitad de noche no sé qué ha pasado nos fuimos a dormir he entrado en el servidor y me he encontrado con que estaba fuera de la casa durmiendo y no sé si es que nos han reventado la casa y nos han tirado a tomar por saco pero bueno no pasa nada porque habíamos encontrado la receta de bueno habíamos conseguido la receta de la AK y Barikaba había encontrado también la Volt no sé si acá al final acabo eh consiguiendo lo que es la receta de la Volt porque pedía muchísimo para investigarla pero lo bueno es que no hemos perdido las recetas puede ser que haya habido un wipe y todo esto que estáis viendo sea nuevo o y no hemos perdido las recetas o es que nos han reideado y tendremos que volver y recuperar nuestra casa y a ver lo que ha pasado pero bueno lo voy a ir dejando por aquí el vídeo y en el siguiente os enseñaré a ver lo que ha pasado eh buscaré mi casa eh me pondré en contacto con Barikaba a ver que ha pasado y nada eh esto ras con que hay que tomárselo bien mirad un caballito venga yo ya tengo aquí bastantes cositas venga ya le he metido uno vamos a por el a por la segunda venga donde te has metido cabroncete venga y dos vale pues nada ya tengo aquí bastante material para hacerme ahora un saquito y voy a dejar por aquí el vídeo y en el siguiente ya os digo a ver que es lo que pasa ahí tenemos bidones y todo venga pues yo me quedo aquí dándole y nada chicos dadle like si os ha gustado comentad lo que queráis y suscribiros si no sois del canal y así pues youtube os informa de cuando subo los vídeos esas cosillas y somos unos cuantos más venga chicos nos vemos adiós